El vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Carlos Paredes Correa, reconoció que se encuentran en riesgo de alguna infiltración del crimen organizado varios municipios de las regiones del Bajío y de la Ciénega de Chapala debido a su colindancia con Jalisco. Sin precisar algún número de ayuntamientos o alcaldes en riesgo, informó que hasta ahora no se ha registrado ningún altercado o confrontación con los delincuentes. Sin embargo, la alerta se mantiene en estos municipios llamados municipios frontera. Informó que no se ha presentado hasta ahora ninguna denuncia penal de parte de algún presidente municipal o autoridad local y tampoco se le ha asignado escolta a alguno de ellos. Paredes Correa pidió a los presidentes municipales activar a sus autoridades auxiliares, como lo son los jefes de tenencia o jefes de manzana, para reducir los riesgos. Llamó a las autoridades municipales a denunciar cualquier amenaza o situación irregular en sus localidades. Yasmín Ferreira, Respuesta.